Durante sus procesos tan difíciles que estás atravesando. Las llamadas son constantes en este centro de ayuda del sur de la Florida. Aquí nuestros consejeros contestamos esas llamadas 24 horas al día en inglés y en español. Ellos brindan apoyo gratuito y confidencial a quienes marcan al 988, la línea nacional de prevención contra el suicidio y crisis de salud mental. Si es alguien que está pasando por un divorcio, si ha perdido un trabajo, o hay enfermedades como cáncer o cosas así. Fue el pasado 16 de julio cuando se puso en marcha este nuevo sistema de tres dígitos que le permite a las personas ponerse en contacto con consejeros y tener acceso a otros recursos utilizando un número fácil de recordar. En Estados Unidos hay más de 200 centros como este y según el director de esta locación, la iniciativa ha surtido efecto. Antes del lanzamiento del 988 recibían en promedio unas 5 mil llamadas en español cada mes a nivel nacional. Ahora responden a más de 6 mil 600. Cada llamada son diferentes. A veces alguien solo quiere hablar para 10 minutos. Hay veces que si hay un crisis muy grande donde pueden demorarse una hora hablando con alguien. ¿Cuántos empleados tienen actualmente y necesitan más? Sí, entonces en ese momento tenemos más o menos 40 empleados en ese momento que toman la línea de 988 y otras líneas de crisis y sí estamos siempre buscando a otros individuales que puedan hacer ese trabajo. Y es que para estos consejeros el compromiso de ayudar a personas en crisis también les puede afectar emocionalmente. Por eso tratan de darse apoyo constantemente. Este es el cuarto donde nuestros consejeros se pueden retirar. Después de una llamada difícil, entonces pueden venir aquí para tomarse algo, comerse algo, un momento de silencio. Y es súper importante enfocarse en uno mismo para luego ayudar a los demás, ¿no? Exacto. Siempre tenemos que estar en cuenta en cómo estamos sintiendo nosotros mismos para estar listos para tomar ese próximo llamado. Arleti González, Chile. Hoy día, Noticias Telemundo.